Nunca podré olvidarme de aquellos besos que tú me diste Nunca podré olvidarme de las caricias que tú me hiciste Todo aquel cariño que tú me diste se ha terminado Y ahora me encuentro solo con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez mi amor te di, nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez yo supe amar, nunca más vuelvo a querer Música Todo aquel cariño que tú me diste se ha terminado Y ahora me encuentro solo con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez mi amor te di, nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar porque ya no quiero llorar Si una vez yo supe amar, nunca más vuelvo a querer Música Música Música